Tu silencio hablará Y en aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y al Señor por siempre alabarás Por siempre alabarás Y entonces en aquel lugar A su lado estarás Eternamente alabarás En aquel día despertarás Y de la tumba te levantarás Y el Señor por siempre alabarás Y el Señor por siempre alabarás 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 Y el Señor por siempre alabarás 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 Y el Señor por siempre alabarás